hola qué tal buenas buenas y bienvenidos al podcast de cloud native mx mi nombre es domingo suárez y está conmigo aquí marco muñez buenas noches tardes la verdad que este pues muy contentos porque estamos en el episodio número 17 para aquellos que no nos han escuchado antes en este podcast tratamos de pues bueno damos la actualidad no en cuanto a cloud native lo que encontramos en la semana este es un podcast semanal entonces pues bueno comentamos noticias comentamos recursos interesantes y a veces damos nuestra opinión con respecto a tweets o cosas que ocurren en el ecosistema no marco así es tratamos de compartir todo y hoy es el episodio 17 entonces pues bueno sí justamente esa canción bueno para los que no son de méxico es una canción que es medio famosilla no de los 17 años no pero bueno es el episodio 17 en fin muchísimas gracias a todos antes de comenzar rápidamente quiero mostrarles que bueno presumirles un poquito y agradecerles las estadísticas de nuestro canal de youtube es increíble el último mes hemos tenido un crecimiento bastante grande creo yo que se debe a dos factores el primero es que estamos cumpliendo nuestro propósito de grabar cada semana entonces creo que a la gente le gusta tener contenido regularmente y la otra es que también esta semana tuvimos un stream y pues bueno de hecho creo que fue el que tuvo más vistas esta semana de hecho fueron bastantes entonces pues bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron ese día y a los que han estado viendo el vídeo entonces pues básicamente es agradecerles no su su apoyo y y que sigan nuestro contenido entonces muchísimas gracias sí muchas gracias déjanos su feedback sí claro pues bien pues vamos a darle duro no hoy tenemos bastantes notas esperemos a hacerlo más corto que otras veces pero pues bueno veamos qué tal sí bueno pues empecemos la primera es este una un post sobre una actualización de cake native el pues es muy sencillo y habla de los tres o dos componentes que que con los cuales funciona que el que es el servidor y 20 entonces este chavo lo que pues trata de mostrarles los cambios que que hay que hay con esta versión 0.12.0 y pues lo interesante es de que también al final tiene un tutorial de cómo tú puedes este implementar que en cualquier este en este caso es específicamente con jcp porque el chavo es un web el blog que tiene para google entonces este pues es como su su demo que nos de que emitir en el y cipi en toda una nota esta de que hay de ti que en desgraciadamente y no he visto que mucha gente lo esté usando si no nos escucha mucho y no necesariamente pero probablemente si hay una comunidad y fuerte no posiblemente si veremos que si podemos encontrar algo más más adelante y entonces pues bueno en la otra nota que ya pasamos a los tweets esta semana tenemos muy pocas de hecho fue la única noticia no lo que sí creamos bastante son bastantes tweets y referencias al día de hoy la siguiente es de hecho otra noticia entonces es así si son las únicas dos y es este no sé que en esa empresa de trigger mesh que es que ofrece una plataforma para implementar serverless en cloud o en un premio este invertido 3 millones de dólares de todos este 21 capital este y pues pues su argumento es de que pues ahora con muchas compañías y este están adoptando bastante lo que es el serverless y las este y pues tal vez los los este inversionistas así lo ven y por eso están invertiendo en más empresas aparte de los cloud providers que para implementar serverless entonces parece ser que la la fiebre del serverless está creciendo creía que se había acabado pero no parece que sigue sigue dando sigue la matando no te escuchas perdón lo que decía lo que falta no creo que es un ecosistema fuerte entonces y también mucho más excelente pues bueno ahora sí pasamos a los tweets no sí y el primer tweet es el pecho es esto sucedió hoy la venuncia de github hace hace unos un poco más de un poco más de una semana y es que este lo que ellos hicieron que es que respaldaron todo el código que está activo todos los repositorios creativos en github y este y ahí en la fecha específico en que fue hoy este y pues ya pues para preservar este todo nuestro código activo no siento si tienen ahí por ahí un repositorio que me han tocado por un ratote pues no lo van a respaldar no fue respaldado y pues ahí en ese en ese hilo pues empecé a ver así mames de que los las personas del futuro van a ver mi código todo todo este así como tonto sí y pues una noticia está cañón porque a veces si no te acuerdas que hiciste la semana pasada menos dentro de mil años no y después crean como un buscador más pues más especializado y este o igual quién sabe a lo mejor alguien empieza a meter como este machine learning y empezar a analizar ese código pues puede ser pero lo interesante es que es lo van a estar guardando ahí va a estar decomisado o sea lo clonan supongo que tienen un chingo de discos duros y lo almacena en esa mina de y dentro de mil años lo van a abrir o sea nadie nos da de los que está vivo ahora y vas a vas a ver qué pedo es interesante porque hace varios años que john malkovich hizo una película que solamente muy pocas personas vieron y y el chiste es que la guardaron una bóveda y la van a abrir en no sé en cuántos cientos de años es interesante porque obviamente nadie los que está vivo ahora va a poder ver esa película y se ve algo parecido pero bueno interesante nota de la gente de github y por cierto yo subí un repo de gatitos y entonces dentro de mil años van a ver qué pedo con esas fotos de gatos sí y entonces el siguiente tweet es es un proyecto interesante de parte de es un ingeniero que trabaja para openshift y lo que hizo fue desarrollar un videojuego como porque su uno de sus juegos favoritos es space invaders y lo que hizo fue hacer esa interfaz de space invaders pero para para hacer que los ingenieros a un clúster de colorantes entonces los que van a ver ahí este los alienígenas pues son los los bots y en la navecita pues es este pues nosotros a ustedes cuando estén jugando van a tirar o matar este bots y pues pues el propósito es de que su plataforma sea resiliente y pueda pueda seguir funcionando con con bots que se hayan caído y en algún momento los restrabesca Kubernetes interesante nota el siguiente recurso que tenemos por ahí es otro que agregas en otro tuit también por parte de la cuenta de Kubernetes oficial si esto es tan interesante lo que hace es agrega en este si es a el funeral in line volumes que está en beta todavía está en beta pero lo que hace es de que cuando nosotros montamos volúmenes y ya saben cuando integramos nuestros secrets pues podemos montar esos secrets como como parte de nuestro en nuestro file system el problema es de que pues eso es este esos secrets se quedan ahí entonces este 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 recurso es de que van a ser bueno efímeras cuando su pod muera y también los secrets que están en el file van a ser este eliminados entonces pues creo que es algo interesante sobre el tema sobre todo en el tema de seguridad una buena buena nota no me recuerda mucho a los volúmenes de tipo en pedir lo que cuando se muere el pota mensaje a todos de hecho si están basados basados en ese concepto de interior genial el siguiente tuit me pareció muy interesante que lo encontré en la semana es alguien que hace la mención de que dice que si bien mucha gente de google o de empresas muy grandes comparten muchas cosas interesantes y en conferencias a veces el resto de los seres humanos de los mortales vemos todo eso y queremos implementar ese tipo de cosas en empresas o en casos de uso donde no es necesario entonces me parece bien interesante reflexionar al respecto porque si bien muchas cosas que hace google están mucho en conas pero a veces no aplican para nuestro contexto no entonces creo que este tuit me parece muy interesante por eso en una pequeña reflexión al respecto y también encontré otro tuit muy interesante por parte del mismísimo darren sheffer que él es el uno de los co-founders de rancher la verdad es que eso todos sus tweets son increíbles de hecho yo tengo activar las notificaciones cada tweet me dieron notificación y él recordemos que rancher hace varios proyectos para cobernantes y uno de ellos pues bueno es k3s no pero bueno tiene varios más que él hace aquí la mención de que dice es una también una reflexión acerca de etc y durante años etc y ha estado muy acoplado muy acoplado a cobernantes no entonces él 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 hace aquí la mención de que dice creo que es tiempo de movernos más allá de etc y de etc y dice a la única el único almacenamiento no si bien ya a microsoft con asher ellos ya pudieron desacoplarlo porque de hecho están usando este su base de datos hay olvidar el nombre de la base de datos de asher y también dentro de rancher ellos ya lo hicieron para acá tres veces e internamente que a 13 se utiliza el cd utiliza y si cual light me parece en entonces pero bueno son creo que es importante esto que menciona y es una reflexión muy interesante con respecto al futuro que pueda tener el api de gubernet es sí y sólo bueno lo que este cuate dice de que pues una alternativa más ligera a etc y que tal vez algunas implementaciones o clúster no requieren de tanto inclusive para trabajar localmente pero no requerimos algo tan complejo como etc y entonces hay propuestas más ligeras claro y aquí para el respaldo de tu clúster muchas veces los las operaciones están basadas justamente en sobre etc y pero gracias a proyectos como velero que utilizan el api de gubernetes entonces eso te va a permitir sacar respaldos de cualquier tipo de almacenamiento entonces creo que herramientas del tipo de velero van a tener mucho futuro más adelante y luego está ahí los tweets creo y continúan las referencias que vienen bastante chingonas sí en nuestra primera referencia es este con un plan y claro pardon google cloud fundación todo kit y realmente lo quieres es con un juego de plantillas para lo que eso de que este lo que lo que es el que Los ingenieros de Google ya lo crean, o son plantillas predefinidas por ellos, por lo cual ellos recomiendan para tener a lo mejor, como recursos más optimizados. Entonces esa plantilla va a tener, va a generar recursos optimizados y que ustedes van a poder usar tanto con el servicio de deployment manager y Terraform. Entonces, pues sí, me ayuda a generar sus recursos. Bien, entonces, infraestructura como código, ¿no? Sí. Después de ahí, esta semana me encontré un blog post bastante interesante donde Chris Emposta cuestionó un poquito al respecto de, ¿realmente necesito un API Gateway si estoy usando un Service Mesh? Entonces, bueno, me parece a mí muy interesante porque hay muchas funcionalidades de un Service Mesh que se solapan con un API Gateway, ¿no? O sea, seguridad, ruteo, metering, incluso, bueno, sí, autenticación, ¿no? El tema de asegurar el canal de comunicaciones. Entonces, creo que sí es válido repensar si realmente necesitamos un API Gateway cuando probablemente el Service Mesh, además de proveernos servicios como Service Discovery, load balancing y salud, nos puede proporcionar otros, ¿no? De comunicaciones, ¿no? Entonces, les dejamos ahí la referencia para que le echen un vistazo. Creo yo que Christian hace un análisis bien detallado de todas las posibles cosas. Por ejemplo, dice cómo funciona, este, a mí algo que me gusta bastante es que justamente el Service Mesh no es algo centralizado como el API Gateway y justamente creo yo que por eso a veces el Service Mesh es muy escalable, aunque tiene sus desventajas, ¿no? En el consumo de recursos como Istio, ¿no? Sí, aquí también mencioné que hay implementaciones de Service Mesh que también soportan este ingreso. Entonces, pues, sí, como dices, hay que evaluar qué realmente necesitas porque con un Service Mesh puedes tener hasta lo que tiene un API Gateway. Y la siguiente referencia me pareció muy interesante para aquellos ingenieros que quieran presentar el examen de certificación, el CQA, el Certified Kubernetes Administrator. Aquí hay un challenge para que puedan practicar. Entonces, les dejamos ahí, me pareció muy interesante el contenido y, de hecho, me gustó también que dicen que está medio incompleto, es decir, lo van a seguir extendiendo en el futuro. Al momento tienen, cobren cinco puntos, me parecen muy interesantes, bastante buenos. Entonces, pues, bueno, échale un vistazo para, por si alguien está interesado en presentar esta certificación. Es un muy buen recurso para empezar. Sí, se van. Hay una referencia acerca de la deuda técnica, ¿no? Este, yo creo que la deuda técnica no nada más es algo que se presenta en código, en software, sino también en infraestructura, ¿no? Seguridad, este, cómo administras, este, ciertas cosas de cómo se ha configurado tu clúster de Kubernetes, ¿no? Entonces, aquí hay una historia de fracaso, de cierta forma, en donde el título es, dice, cómo ignorar la deuda técnica prácticamente destruye la reputación de un banco. Entonces, creo yo que eso es bien importante, que las empresas tengan una conciencia de la deuda técnica y que poco a poco vayan sumando, no paguen los intereses, sino le aporten al capital, ¿no? Que es básicamente hacer las cosas bien. Que eso es muy complicado en ocasiones, ¿no? Sí, o sea, también entendemos que hay que sacar un proyecto o un producto rápido, pero, como dices, también, pues ahora lo va, lo sacamos, pero también deben de contemplar que, por hacer, o tener, sacar esto rápido, pues no tuvimos la oportunidad de pensar o de hacer lo mejor posible. Entonces, este, pues, debe de decir, bueno, ya sacamos esto. Nuestra siguiente fase es, pues, como repensar qué podemos hacer mejor de nuestra implementación, ¿no? Y fíjate que también el autor menciona como subtítulo algo muy importante. Dice, y arruina un equipo. No nada más es importante las empresas, sino, obviamente, pues, los equipos que sustentan las compañías. Y cuando trabajamos juntos, Marco, en algún momento nos pasó eso, ¿recuerdas? O sea, nos quemaron, ¿no? Sí. Y no está chido. Sí, es. Pero bueno, da para pensar mucho y para actuar sobre todo. Sí, no, sí. Y el siguiente es una referencia que, oye, es, comandos que cada desarrollador, cada ingeniero deberá de saber, ¿no? Entonces, son comandos de Git. Creo que sí es importante saber cosas básicas, porque me he encontrado con desarrolladores que ni siquiera saben cómo, por ejemplo, cómo construir su aplicación, ¿no? Que llevan mucho a nuestra trabajando con cierta plataforma y, pues, ni siquiera saben cómo construir su aplicación. Entonces, conocer todo eso, por ejemplo, también, con el post que tienes, pues, es enseñar que hay otras cosas o comandos en Git que podemos usar y que nos pueden dar alguna ventaja en nuestra chamba, ¿no? Simón, por ejemplo, la diferencia entre Merge contra Rebase, o sea, hay cosas que a veces no usamos tanto y que son bastante útiles, ¿no? Y sobre todo entender que Git es un sistema de controles distribuido. Esta semana vi un tuit de alguien que decía que, no manches, se cayó GitHub, no puedo trabajar. Y me quedé, ¿what? Sí. Pero, bueno, por no, a lo mejor le mando esta referencia. Y luego, si hay un tronco, que uno es en entendernos los conceptos, ¿no? Y que, porque llegamos y ya no sabíamos cómo hacer esas cosas, pues, ya no investigamos algo más de esas herramientas y nos bloqueamos a nosotros mismos. Simón, Simón. ¿Y qué más? Hay una proliferación de artículos de cómo usar Docker para desarrollo. Entonces, pues, bueno, esta es una, como hay enormes. Me pareció interesante. Es viejita, es del 2015, este, pero me parece interesante lo que propone. Desgraciadamente, ahorita no les puedo mostrar porque, maldito Medium me está pidiendo que me registre, pero bueno, este, les dejamos la liga para que le echen un vistazo. Vale la pena, aunque esté una referencia viejita. Simón. El siguiente es, este, es, hablamos, alguna habla sobre los logs en Kubernetes, la realidad con lo que, lo que esperamos, ¿no? Que, eh, necesitamos como entender, otra vez, como entender esas herramientas y los logs, como, como los podemos, este, extraer de Kubernetes, porque no es así como tan transparente de leerlos y, este, y el post nos dice que hay otras soluciones para hacer eso más, más sencillo de, 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 de digerir, ¿no? Sí, a mí la, este documento me pareció muy didáctico porque es una pequeña, eh, recopilación y habla mucho acerca de teoría de logs, este, y creo que yo que sí vale la pena, obviamente, eh, eh, rascarle acá, porque como operadores de Kubernetes, muchas veces nos la pasamos haciendo KeepControl, logs, ID del pod, y, está chingón, o sea, si necesitamos agregarlos, necesitamos poner herramientas como, no sé, Fullendee, Kibana, Elasticsearch, o Loki, que están, tengo muchas ganas de, de usarlo aquí en el futuro, que es la herramienta de agregación de logs de, de Kibana, eh, bueno, más bien de, no, de, de, de influx data, ¿no? Creo. Ah, no, es un proyecto de Grafana, tienes, perdón, sí, 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 y, y, lo que está agacho, y justamente es una de las críticas que hace el autor, que se llama, ah, bueno, es el, es el staff de Flant, es una compañía, eh, ellos dicen, es 2020 y todavía no hay una solución común para agregación de logs en Kubernetes, o sea, es un gran pedo, no se ha resuelto, entonces, pues, obviamente, aquí el reto importante es que, eh, si tú en tu empresa tienes varios clústeres de Kubernetes, y esos clústeres están siendo operados por diferentes, eh, equipos o personas, es probable que cada uno de ellos, eh, elija su propia solución o herramienta de agregación de logs, y cuando hay problemas, ¿no? Pues ahí empieza el desgarriate, ¿no? Empieza el desmadre porque, pues, el que lo hizo no está, ¿no? Exacto. O tienes que entender, eh, pues tú, nosotros como usuarios, podemos, tenemos que entender, eh, otra vez, diferentes, este, eh, plataformas para, eh, pues, para saber qué está pasando con nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, pues, sí, mmm, mmm, un problema un poquito complejo. Sí, aquí hay, digo, ya para terminar esta nota, el, en la, eh, esta empresa hace una, me gustó que definió cuatro requerimientos para bitácoras, eh, número uno, los logs deben estar en un formato que sea leíble por máquinas, eh, no texto plano, como muchas veces lo hacemos, eh, porque muchas veces cuando hacemos eso tenemos que parsearlo, y eso es horrible, y es, y es débil, ¿no? Se puede romper fácilmente, eh, también mencionan que los logs deben estar, eh, deben ser compactos, ¿no? Y, pues, obviamente, y con compacto se refiere a que no loguemos todo, debemos loguar solamente lo que sea estrictamente necesario, o sea, no deben ser ruidosos, este, y también mencionan que los logs deben estar normalizados, y eso es muy importante, sobre todo en un clúster de Kubernetes, porque están corriendo aplicaciones de múltiples tipos, pues, nos, puede haber cosas de Java, puede haber cosas de Go, puede haber cosas de Python, eh, y al final del día la herramienta que pueda explotar esto, pues, debería poderlo hacer de una manera uniforme, ¿no? Entonces, eh, es un gran reto, yo creo que por eso obviamente no se ha resuelto, eh, y, pues, bueno, seguirá este problema, eh, entonces, pues, bueno, son cosas que, eh, tenemos que analizar, eh, al momento de elegir una solución de logs, ¿no? Es parte de una arquitectura, en mi opinión. Sí. Y después tenemos otra referencia que me pareció muy didáctica, ¿no? Sí, 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 es, eh, ¿cómo podemos integrar un, eh, ingres a nuestro clúster de Kubernetes? Eh, en el post, pues, eh, un poquito, eh, a la lista, ahí le pone el ninja y todo eso, ¿no? Entonces, pues, es, es una guía de cómo podemos, y, este, también explica qué es, hay un diagramita que, que me gusta mucho porque creo que hay una confusión o, eh, un cuestionamiento en lo que, qué es, qué es, qué es diferente, por qué es diferente, o por qué hay dos objetos en Kubernetes, que es un ingres y un service, ¿no? Entonces, aquí, en el diagrama lo podemos ver más claro que, qué, qué funciones complicarán uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, es un, una buena guía para implementar un, un ingres controller con el, los de com, ¿no? Un, unos controles de com, que, que está muy chingón, la verdad, este, creo que este tiene hasta una herramienta gráfica, eh, para que puedas ver las, eh, por las reglas del ingres, está muy chingón, a diferencia del engine X, que es, eh, bueno, el engine X, resuelve el trabajo, pero no, no hace más cosas, ¿no? El de com, que sí, está, visualmente más chingón, la verdad. Bien, pues tenemos más métricas, ¿no? Métricas de todo. Métricas y, pues, y una interfaz gráfica, como tenemos nuestras, nuestras, eh, reglas. Más amigable, ¿no? Y eso es bueno al momento de que estás operando algo, porque, algo que, digo, hablando de ingres, para aquellos que no sepan qué es, de qué trata ingres, esta referencia me parece buena, y para los que ya más o menos, eh, le, le saben y he trabajado con ellos, eh, también les puede, yo creo que clarificar algunas cosas, eh, pero, me ha pasado que en ocasiones, cuando escribes mal tus reglas de ingres, pues, puedes tener broncas, entonces, por eso es muy importante que la gente entienda muy bien ese concepto, pues, justamente para, pues, trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, este, pues, está, está chingón. Sí, sobre todo, eh, eh, para poder, eh, encontrar esas broncas, como lo que mencionas de, de las reglas, es un poquito difícil de, de encontrar esos errores, y, este, y, pues, sí, creo que una interfaz directa es, es, ah, es una ayuda bastante, eh, necesaria para, eh, para formar esas, esas reglas, sobre todo, cuando empiezan a meter, eh, expresiones regulares, ahí sí vas, ahí sí vas a sufrir, sí, entonces, y eventos, como tenemos, tenemos uno, sí, tenemos un evento, y ese es uno, al que, eh, vas a asistir, y, entonces, este, Google Cloud Next, eh, para, eh, que se hace en abril, en San Francisco, eh, pues, es, es su anuncio, lo, lo chido de este post, es que, eh, ah, ah, si ofrecen un código, un código, que, que te, que te da un descuento de 500 dólares, entonces, este, creo que es, están muy buenos, para los que, ¿qué? que los corten a unir, este, los 500 dólares, para que, lo gasten en, en, en algo más, exacto, oye, no lo, no lo había, no lo había notado, pero es cierto, 500 dólares es bastante bueno, de, de por sí, el, el ticket, si se me hace un poco caro, creo que vale 1.600 dólares, ¿no? A ver, no, no, no sé, dejarlo, no, 1.700. Ah, ok, me equivoco por 100 dólares, jajaja, pues, es caro, sí, y, bueno, pues, ya nos dirás, qué tal, qué, eh, tu, tu, este, tu experiencia, y, cuántos días son, son, este, tres días, ¿no? Sí, son tres, pues, este año, mi, mi plan para este evento, es meterme más al tema del certificación, entonces, porque es mi objetivo de este año, este, certificarme en, tomar alguna de esas certificaciones que ellos tienen, entonces, voy con la intención de, este, pues, meterme más en ese aspecto, y, pues, espero lograrlo, entonces, eh, fuera de ahí, el, el año pasado también fui, estuvo, estuvo bien, eh, eh, pero también creo yo que, debí programar mejor mis, eh, mis sesiones, ¿no? Debe haberlas programado mejor, porque hay un chingo de contenido, entonces, eh, pero, ya sé, en algunos meses, digo, falta más, tanto, entre comillas, ¿no? Son, dos, casi tres meses, o sea, cientos meses y media, se van como, creo que, creo que ya no es tanto, yo creo que ya deberías haber, eh, empezado ahí con, con tu agenda, creo que sí, eh, creo que sí, sí, es lo que voy a hacer, si la verdad no sé, qué tan, qué tan bueno sea, este, eh, pero pues, pasaron experiencias con el, con el, con el re-invent, eh, pues sí, es, es necesario crear tu, tu agenda, y, pues ya te vas a estar dando mano, jajaja, sí, bueno, me voy a aplicar ahí, eh, va que va, pues bien, entonces, y nuestro repo chingón del código, que tenemos esta vez, sí, es, es un proyectito, que está muy interesante, eh, se llama Secrets Init, y lo que hace es, este proyecto es que corre, eh, eh, como un proceso, de sistema, y lo que hace es que, te dispone, de tus, lo chido de este, de este proyecto, es de que, tiene integración con, con los System Manager, Parameter Stores, de Google, y, y también los, eh, Secret Manager, de, de, perdón, eh, de AWS, los Parameter Store, y Secret Manager, y también, con Google, los Secret Manager, entonces, este, lo que hace este proyectito, es que, eh, te toma esos, esos secrets, o los parámetros, de, dependiendo de tu servicio, y te los, los, los haces disponibles, a tu contenido, como, eh, de, de ambiente, entonces, pues, así no tienes que, preocupar, eh, para, tenerlos disponibles, como, lo que mencionamos, al principio, como, este, como un archivo, en tu, en tu, en tu sistema de archivo, ¿no? Entonces, este, pues, sí, un poquito, creo que es un poquito más seguro, este, y, eh, pues, eh, más seguro que los, que tenerlos, los secretos en los archivos, no, sí, los secrets de Kubernetes, es, es algo que, está, eh, ya le está un gacho, la verdad, me faltas, ajá, y, lo que se da con, es, tener una integración, con, con las, eh, llaves, no, eh, eh, la, si llaves de encriptación, para los, eh, eh, diferentes proveedores, para que, al momento que tú creas un secret, automáticamente los encripten, con las llaves que tú, que tú definas, ¿no? Ah, sí, porque ese es un tema, o sea, etcd, eh, sí puede guardar, en reposo, la información cifrada, de los secrets, pero, pero, tienes que, y es una llave, que te pone Google, no la pones tú, ah, ya, está, está, está gacho eso, pero eso, solamente, supongo que con, el servicio administrado, de, de, de cubrantes, para Google, ¿no? de hecho, eso pasa, con cualquier servicio administrado, sí, sí, Simón, eh, pero obviamente, sobre, sí, claro, en los administrados, si tú, por ejemplo, aprovisionas un clúster, de Kubernetes, con COPS, o con alguna, otra herramienta, que instale, Kubernetes, sí puedes controlar eso, pero tú te encargas, de todo, y pues bueno, eso puede también ser, algo retador, ¿no? Pero, sí, la seguridad, vemos que es algo, que está pegando, bueno, no pegando, pero obviamente, hay más enfoque, en la seguridad ahora, y pues bueno, no, no pongan sus, sus, su configuración, de Kubernetes, eh, toneladas, de variables, de ambiente, con los valores, y lo pongan en Git, está gacho, ¿sí? Sí, me he contado, o que se ve, tokens, para diferentes servicios, eh, pues si, traten de, eh, abstraer eso, eh, a, algún sistema especializado, para, eh, manejar ese tipo, de, de información, eh, bien, pues lo hemos logrado, creo que va a quedar, más corto este video, que el de la vez pasada, bueno, este podcast, y, pues bueno, eh, esperemos que, que les haya gustado, el contenido de esta semana, no hubo tantas noticias, eh, es raro, ¿no? sí, a lo mejor, no vamos dormidos, que no nos dimos cuenta, eh, seguramente, pero, ahí vamos a poner, eh, más atención, bienvenidos, pues, muchísimas gracias, Marco, estamos llegando al final, eh, y, pues bueno, agradecerles nuevamente, a los que nos escuchan, a los que ven el podcast, eh, en todas las plataformas, en las cuales estamos disponibles, estamos muy contentos, y nuestro esfuerzo de, hoy que es, 2 de febrero de 2020, día de Super Bowl, creo que todavía está, el partido todavía, no sé, pero aquí estamos, y publicaremos esto, el 4 de febrero, pues este, sí, les agradezco mucho, y, y, seguimos insistiendo, déjenos su feedback, su retroalimentación, es importante, para mejorar el contenido, de, de nuestra comunidad, y, y este, y pues sí, en algo que estén interesados, en, en interesados, en aprender, o en, en saber, cómo funciona, pues este, pues abiertos a discutirlo, ¿no? Así es, pues bien, pues muchísimas gracias, Marco, también por tu tiempo, y por, estar aquí, como cada domingo, en la noche, sí, esperemos seguir con esto, ¿a qué va? Pues bien, pues, me despido, muchísimas gracias, hasta luego, bye, bye,